Caminito, que el tiempo horraba, que tú no sabías, no viste pasar. Debellino, fue la última vez, debellino, me contaron de mi mano. Caminito, que entonces estabas, borrado de terreno, y juntos en flor. Caminito, que entonces estabas, borrado de terreno, y juntos en flor. Y luego también pegó, desde la guerra del Señor, nunca más volvió. Caminito, que entonces estabas, borrado de terreno, y juntos en flor. Caminito, que entonces estabas, borrado de terreno, y juntos en flor. Caminito, que entonces estabas, borrado de terreno, y juntos en flor. Caminito, que entonces estabas, borrado de terreno, y juntos en flor. Caminito, que entonces estabas, borrado de terreno, y juntos en flor. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!